y congresual. Vamos en este momento entonces nosotros a tratar con ustedes bien pendientes el tema del día. Que efectivamente es el resultado de las elecciones generales llevadas a cabo en la República Dominicana en el día de ayer. Evidentemente quedó, y esto necesariamente será el tema obligado durante toda la semana y si se quiere durante toda la primera parte de este mes, los resultados de las elecciones generales de la República Dominicana donde Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno se consolidó en el primer lugar desde el principio de la campaña y en el día de ayer terminó ganando las elecciones con un 53% frente a un 37% del PLD Gonzalo Castillo en segundo lugar y en un lejano tercer lugar Leónel Fernández con un 8%, 8.7% del favor del voto. Vemos un cambio, por lo menos en la tendencia que hay, un cambio radical total en la Cámara del Senado. Esperaremos más adelante los resultados de la Cámara de Diputados que sabemos que va a ser creo que más impactante, más aplastante la derrota del PLD y vemos ahí ya que alrededor de 18 senadurías, en 18 senadurías lleva la ventaja con amplio margen el Partido Revolucionario Moderno seguido del Partido Reformista con aproximadamente 8 senadurías, me refiero al Partido Reformista, la alianza con la Fuerza del Pueblo y el PLD con aproximadamente 6 senadurías. La Fuerza del Pueblo tiene San Cristóbal, también el BIS tiene una senaduría. De manera que hay un cambio muy importante en lo que tiene que ver con el Senado de la República Dominicana. esperaremos más adelante ya los resultados de todo lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados, pero que estamos totalmente seguros de que ahí también la mayoría va a ser abrumadora por parte del Partido Revolucionario Moderno, en virtud de que ya vemos incluso algunos datos que han comenzado a salir de la ventaja que ha comenzado a tener también en la parte de los diputados el partido de PRM. Ha sido ciertamente impactante, contundente lo que ha sucedido en nuestro país en el día de ayer, señores. El pueblo le ha dado demostración al oficialismo, le ha demostrado, le ha demostrado que cuando el pueblo dice no, es no. Cuando el pueblo dice no, es no. Ahí estamos viendo algunos de los resultados, no los puedo percibir bien de acá. Sí, este es el nivel presidencial, ahí se puede ver el PLD y Aliados con un 37.69%, PRM y Aliados con un 52.51%, el Partido Reformista y Aliados 8.72%, hay Alianza País de Guillermo Moreno 0.93%, el PDI con un 0.08% y el PNBC con 0.08%, menos de 3.000 votos hasta el momento llevan estos partidos, el PDI y el PNBC. Algo que podríamos nosotros entender que pasó, por ejemplo, en el caso del partido de Alianza País que vemos que disminuyó, aunque faltan algunos votos, es que se volcaron a dar el voto hacia el PRM porque hay gente que entendía que dar el voto en estos momentos, en el momento político que se vivía y el interés de mucha gente de que no hubiera una segunda vuelta en la República Dominicana, pues de alguna forma dando el voto por Alianza era sumárselo al PLD y quitárselo al PRM. Y se entendía que en una segunda vuelta la posibilidad de que ganara el PRM era mucha. Entonces evitar ese proceso de una segunda vuelta iba a ser muy traumático. Ahí estamos viendo. Así mismo es. Estamos viendo aquí el nivel senatorial en la provincia de Duarte. Vemos la ventaja que, sin lugar a dudas, ¿aquí a qué por ciento? Un 65, 66 por ciento. 65.75 por ciento frente a un 34.25 por ciento. Ya habíamos avanzado esto anteriormente de la situación difícil en la que se encontraba Milka Romero frente a su contrincante del PRM, Franklin Romero, y vemos aquí el resultado de estos 77.144 votos hasta el momento frente a 40.142 votos de Amílcar Romero. Quedó evidenciado en la República Dominicana, y esto sí es importante destacarlo, que tenemos una democracia bastante fuerte. Tenemos una democracia bastante fuerte, sólida, y quedó demostrado que el pueblo dominicano tiene la oportunidad de elegir lo que quiere, cuando quiere. Y digo esto porque aquí, por ejemplo, en la provincia de Duarte, la mayoría del electorado eligió a Franklin Romero. En San Juan de la Maguana, la mayoría del electorado eligió a Feli Bautista. Increíble. Yo esperaba que se quedara afuera también en esta ocasión. Vemos cómo la mayoría de caciques cayeron ante esta ola de cambio. Por ejemplo, Geryan, esta señora del Senado que era presidenta. Cristina Lizardo. Cristina Lizardo tenía varios periodos ahí ya. La mayoría de ellos cayeron. Bueno, fíjate que el PRM tiene prácticamente asegurada alrededor de 20. Aquí estamos viendo la parte de los diputados, ¿verdad, Israel? Sí, esto es en la provincia de Duarte. Ahí estamos viendo la ventaja que lleva el PRM. Recuérdense, señores, que aquí se va a aplicar el método de Holmes. Es decir, que el partido que tenga más cantidad de votos en sentido general, en sentido general, va a llevar más diputados, independientemente de él. Pero vamos a dar los porcentajes. Si ustedes ven las posiciones, esa posición es la posición en la que estaba la boleta. ¿Verdad? Vemos ahí el PLD con un 26.49%, 19.449 votos. Va a un 33% de votos computados. El PRM con ese 33% lleva 47.72%, es decir, 35.037 votos. El partido reformista que estaba en la casilla 3, 12.21%, 8.966 votos hasta el momento. Y el PRD con un 12.43%, 9.129 votos. Ahí, Gergian, un paréntesis. Ahí entonces sería interesante ver qué pasaría con la candidatura de Luis Ernesto y estos porcentajes. Porque como se entiende que él estaba muy por encima y que era casi seguro ganar, la cantidad de votos hasta el momento no es suficiente. Sí, lo que hay que ver ya el final, porque pudiera ser, con esto que estamos viendo acá, la ventaja que lleva el PRM pudiera estar sacando tres diputados. Es posible que estuviera sacando tres diputados, pero vamos a esperar a que avance el día y que estos datos sean actualizados. Aquí los vemos de manera individual, el PLD hay 18.000 votos, el Moda le aportó 452, el PCR le aportó 339, la UDC 202, el que no veo el otro, PPC 131, el PAN le aportó 139, el PDP le aportó 166, aquí en el PRM, como partido, 32.121 votos, Alianza País, atención ahí, Alianza País le aportó aquí, o le está aportando hasta ahora, 1.196 votos, no veo el otro, bueno, Dominicano por el Cambio, 695, el PRSD, el Partido del Toro, 501 votos, está fuerte aquí ese partido, y APD 524 votos. El Partido Reformista, como partido, 4.470 votos, el BIS le aportó 662, el PUN le aportó 514, el PQDC le aportó, o hasta ahora le está aportando, ¿verdad?, 348, la Fuerza Nacional Progresista, le aportó 110 votos, y la Fuerza del Pueblo le está aportando hasta ahora 2.862 votos. El PRD no tenía aliados, iba aliado al PLD, y vemos ahí el Frente Amplio con 124 votos, el PHD con 468 votos, el PRI con 38 votos, el PNBC con 20 votos, y País Posible con 195 votos. Bien, en este momento estamos viendo la actualización de los datos, de los resultados del proceso electoral en el día de ayer. Vamos a saludar a nuestro compañero Francis Rodríguez, que se integra al panel. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina Yartyan, pueblo dominicano. San Francisco se levanta entusiasta. A Dios las gracias por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para seguir entendiendo estas cosas. Francis, estamos conversando, hemos estado tratando el proceso electoral en el día de ayer, los resultados, lo impactante que ha sido la diferencia entre los dos principales partidos en la contienda y los resultados de esto, entre uno y otro, entre uno y otro partido. ¿Tu parecer? Bueno, definitivamente que esto tiene muchas lecturas. Y ya lo referí ayer anoche, cuando me tocaba la oportunidad resaltar que le sirva de aprendizaje. Y mucha gente tendrá que reorientar la posición acerca de la estrategia utilizada por Danilo Medina y su partido, frente a un Leonel Fernández que definitivamente es el gran triunfador en la mayoría de los casos, porque creo que va a tener una buena representación congresual. Me refiero a la senaduría sobre todo, porque se demuestra ya el mapa y que a la vez se le había advertido al partido de gobierno que dividido no se gana, que dividido resulta difícil ganar. Y el PRM, felicitar a los amigos del PRM, incluyendo a Fulvio, nuestro compañero, por los esfuerzos, y a ese sector empresarial que empujó hacia una primera vuelta, que procuraron desde las primeras y últimas encuestas. Y para nadie es un secreto, eso se ha discutido aquí a nivel nacional. Se tiene un gran reto, no es un premio, sino una responsabilidad, porque el Estado es una responsabilidad. Recuperar la credibilidad en las instituciones es fundamental. Que la separación de los poderes se pueda percibir real, que no se convierta en lo que Carolina ha llamado un poder de tres en uno, dirigido por un poder ejecutivo que creyó que era verdad, que con lo que se da y lo que se tiene, se podía ganar. Lo que ha desplegado el gobierno para poder transformar o para proyectar su candidato, no lo merecía. Mira, yo soy de opinión de que a mí me gusta, y esa es mi opinión, me gusta que los partidos cuando ganen, ganen completo. Por ejemplo, me gusta que el PRM haya ganado presidencia, Senado y Cámara de Diputados, porque van a tener cuatro años para ellos poder llevar a cabo su gobierno. Pero ya estamos saliendo de uno que tuvo eso, y mira lo que nos ha causado. Sí, pero fíjate tú que la democracia permite sacarlo a todos. Fíjate tú que el pueblo dijo, se van, y lo sacó. Y lo sacó de manera democrática. Ni siquiera hubo que armar líos aquí. Lo sacó a través del voto, y entonces funciona. ¿Qué es lo que yo digo? Qué bueno que el PRM haya ganado todo. Qué bueno que tenga mayoría en el Senado, qué bueno que tenga mayoría en la Cámara de Diputados, para que así puedan gobernar. Y no excusarse, por ejemplo, de que haya conflictos en cualquier Cámara para poder ejecutar un proyecto, para poder aprobar una ley. Qué bueno que haya así sea. Y si en cuatro años lo hace bien, bueno, pues que sigan. Si en cuatro años lo hace mal, bueno, pues el pueblo que lo colocó, lo saca. Eso es lo importante. Ojalá que quede esa enseñanza, y que el pueblo la suma como una posibilidad de poder del voto. Y es importante también, qué bueno que quedó claro en la República Dominicana, que el fantasma del fraude ya no existe. Que el fantasma del fraude ya no existe en la República Dominicana. Que aquí muchos políticos, cuando pierden, cuando pierden quieren buscar un culpable, y siempre culpan a la Junta. Quedó demostrado ahí, quedó demostrado ahí, independientemente de las partes senatoriales, de que Leonel Fernández no tenía la simpatía o la mayoría dentro del partido. Se quedó demostrado ahí, lamentablemente. Se pensaba que iba a conseguir entre un 15 y un 20. Hubo gente que dijo hasta un 27, se quedó en un 8, lo mismo que dijo a la Galo. Que esa es otra reflexión para un amigo comunicador que trapeó el piso con la Galo. Yo solo decía, yo no critico encuestas, porque resulta ser que son estudios científicos, luego te dan el número, ¿y qué tú vas a decir? Yo quisiera saber qué va a decir Julio Martínez Pozo, hoy luego de trapear con la Galo. Que no retira ni un punto de lo que dijo. Bueno, pero fue exacta. Prácticamente la Galo dio en el clavo. O sea, ¿qué tú vas a decir? A mí me gustaría escuchar también, junto con ese pedido que tú haces a Eure Cabral, sobre su gran estratega que es Danilo. Yo hoy puedo hablar más con boca llena, porque siempre dije que Danilo nunca ha sido gran estratega. Danilo ha sido producto de las circunstancias. Y nadie me ha sacado de ahí. Lo dije desde el 2012. Desde el 2012, cuando yo conocí realmente qué infraestructura política tenía, tenía a cinco hombres que lo que han hecho es un fiasco. Gonzalo, Gustavo Montalvo, José Ramón Peralta, los hermanos y ya. Ahora, bajo terror ha mantenido junto a él a todo un partido o a la mitad de un partido. Porque aunque no se haya reflejado, parece ser que sí se arengó a que es para afuera que van. Y esa frase es propia de Lionel en su discurso. Sí, pero no es. Pero lo arengó hacia un punto que creo... Pero no fue que el pueblo votó porque Lionel no estaba ahí. El pueblo votó ya porque estaba cansado del PLD. Era en contra, se votó en contra del PLD. El escenario hubiese sido diferente si tuviera unido y un Lionel Fernández unido. No, pero como quiera. No, no, no. Esa sí no te la cuento. Oye esto. Félix Rodríguez, es el mismo ejemplo de Félix Rodríguez en San Francisco de Macorís. Donde Alex Díaz, la gente se cansó tanto de las denuncias de corrupción que había en ese ayuntamiento y del tiempo que ya Félix Rodríguez tenía que votó abrumadoramente por el candidato del PRM, Alex Díaz. Donde quiera barrió. No le favoreció al PRM la salida de Lionel Fernández. La salida de Lionel Fernández le favoreció. Claro que favorece. Y lo resaltó al colocarlo con el que iba a ser el negocio. La gente estaba decidido a votar en contra del PLD. Obviamente. La gente quería un cambio. La gente quería un cambio. Algunos elementos que nosotros debemos de... Ah, no, 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 no. También como que es el héroe de la película. Así es. De resaltar. Le demostró al grupo que lo impuso. No, 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 porque no es eso. No es eso. Apenas a meses creó un partido grande. Apenas a meses se fue dando todo lo que él dijo a su partido. Lo mismo pasó con Jacobo Masluta. A su ex partido. Cuando tú te desprende de un partido grande, luego de tener fuerza, tú vas a ser grande. Definitivamente. Vamos a ver para el 24. Bueno, eso es otro tema para el 24. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. Adelante. Creo que ustedes tienen que ser más sensibles y preocuparte más con el ciudadano. De verdad que sí. Ustedes se han olvidado de Richard Tejada. Juan. Yo quiero saber la situación de él, por favor. ¿De quién? Richard Tejada. Yo puedo comentarles a todos estos muchachos. Llamen a Malú o a su mamá, por favor. Yo te mandé una foto, pero vi que no tienes el teléfono. No, no, estoy con el teléfono de la casa. Los memes que le han hecho al pobre Richard. No, no te preocuparon por Richard. De verdad te lo digo, por favor. Bueno, pues ya que usted lo pide, yo lo voy a mandar a la tarde. Muy sensible. Sí, mándalo aquí. La lupa llama. Yo te lo pide de mí. Por favor, Richard. Richard Tejada. Llama al programa. Dios mío, por favor. Y los televidentes. ¿Quiénes están preocupados? Señores, esa es parte. Atención, Richard. El que goza. Están preocupados por ti. No, no, pero nos llamo insensibles. Ustedes no se están preocupando por la gente de su pueblo. Atención, Richard Tejada. Nosotros pensamos, ¿quién le pasó algo que no sabemos? No, pero le pasó. Miren, hay algo muy importante que nosotros debemos de destacar acá y es la responsabilidad que tiene el PRM en estos momentos. O sea, hay un nivel de esperanza muy alto. Hay un nivel de apuesta a este partido muy interesante desde la ciudadanía. O sea, la gente entiende que el PRM va a ser la panacea que va a resolver y que va a romper con ese tema de estructura que tiene o que se entiende que tiene orquestado el partido, el oficialismo en nuestro país. Vamos a tomar la llamadita. Buenos días. Buenos días, buenos días, mi querido panelista. Este va a felicitar a Yayan que por lo menos tiene fuerza para hablar. ¿Cómo que habla acá? Y Yayan, vamos a formar un comité para darle seguimiento a nuestros políticos para exigirle lo que nos corresponde como república y como provincia. Los caminos vecinales ya lo saben, así que van todos arreglados. Vamos a volver a un comité en base, por ejemplo, como base Telenor. Así que Carolina y Francis, Yayan también, que nos ayuden con eso para exigirle a nuestros representantes, a nuestros ganadores, lo que verdaderamente nos corresponde como provincia y como país. Así es. Definitivamente. Tenemos una llamada aquí. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Tenemos una llamada aquí en el teléfono. Buenos días. Buen día. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Le escuchamos. Buenos días. Yo quise hacer esta llamada para informarle a ustedes que era un fiel oyente y sigo siendo de ustedes. Pero Yayan, no sé cómo él se llama, preciso. Estaba errático porque él no quería entender que era que el pueblo no lo quería a ellos. No, porque había que esperar las elecciones. Bueno, pues, ya lo reconoció. No, que ahora es que tú no puedes adelantar. Déjame hablar. Sí, sí. Tú querías confundir al pueblo con tu comentario y el pueblo no se deje engañar. No, esa era mi opinión. Yo nunca he intentado aquí engañar a nadie. Esa es mi opinión. Estaba lo calcado de ese gobierno corrupto que ha empobrecido a los dominicanos en 20 años, que nos ha retrasado poniendo préstamos que hoy en día no sabemos cómo lo vamos a pagar. Y tú, como comentarita, no respetaste a un pueblo que quería una decisión y siempre estaba del lado equivocado porque tú también tenías que decir las cosas como eran. Tú querías confundir al pueblo. ¿Qué mentira yo dije? Un momentito, yo lo quiero retar a usted. Que usted me diga qué mentira yo dije aquí. Tú no hablaste mentira. Tú defendiste lo indefendible siempre. No, pero dígame qué mentira. Yo quiero retarla a usted. Yo no te estoy acusando de que tú hablas mentira. Pero escúcheme. Ahora no hable mentira. Yo lo estoy retando a usted. A que usted me diga a mí públicamente. Muchas gracias. ¿Qué mentira yo le dije a este pueblo aquí? ¿Qué mentira yo dije? Los reto. ¿Qué mentira? Una cosa que uno, por ejemplo, haga pronósticos que luego no se den. Una cosa que usted mide, una opinión, esa es otra cosa. Pero de hablarle mentira al pueblo, yo los reto a usted a que usted me desmienta algo que yo haya dicho aquí. Tenemos una llamada. Buenos días. Buen día, mis amigos. Buen día. Bueno, amanecimos contentos. Yeryan, mis condolencias. Me gustaría que Fulvio estuviera ahí para felicitarlo. El pueblo dominicano ha demostrado que ha madurado tanto políticamente. Y yo siempre decía, aquí no se está peleando porque estamos esperando el 5. Que no digan que no hay 5 para que tú veas cómo hay una guerra. El pueblo se hartó de la perversidad y la maldad de ese gobernante que tenemos, que gracias a Dios se va. Y esperamos que el PRM asuma su rol y que nombre un procurador independiente para que el pueblo dominicano... Esa fue su promesa. A eso es que debemos de aspirar. Esa fue su promesa de campaña, su buque insignia. Eso es lo que nosotros aspiramos. Felicidad y al pueblo dominicano por haber demostrado ser un país de verdaderamente con concepto democrático. Yo voté por mi líder, Leonel Fernández, porque entiendo que es un señor que tiene muchas condiciones, pero el daño que le hizo su partido, su ex partido, fue tan grande que no lo pudo lograr. Pero fue el gran ganador, Leonel Fernández, porque le demostró a Danilo Medina que era para afuera que iba de una manera deshonrosa. ¿Quién le demostró eso fue el pueblo? ¿Tenemos la llamadita? Fue el pueblo que le demostró que... Vamos, tenemos otra llamada aquí. En el proceso demostrado por Leonel Fernández, creo que le da muchos ejemplos de los errores que cometieron aquellos. Y este es el resultado. Mira las palabras de Leonel Fernández, que el Todopoderoso acompaña a Luis Sabinader en su gestión. Pero todo esto lo hicieron. No, pero Leonel lo hizo a tiempo. Pero todo esto lo hicieron. Vamos a tomar la llamada. Buenos días. Pero déjame establecer, pero óyeme, no lo descalifique, porque óyeme. Bueno, yo no descalifico a Leonel. No, no, no. Vamos a... Yo no lo he descalificado. Yer Jan, Yer Jan y Francis, tenemos una llamada hace minutos. Ahí vamos a escucharlo. Buenos días. Buen día. Buen día, caballero. Yer Jan. Adelante. Yo le comenté al pueblo franco más corizano. Cada vez, el primer rato tuyo fue con Mileri Núñez. Aprende peso. Y el segundo rato tuyo. Pero, ¿qué yo dije de Mileri? Escuchaste, escúchame. Ajá. Intentaste venderle sueño al pueblo franco más corizano de que ustedes estaban bien oposicionados en el poder. Nunca. Y eso es una manera estratégica y lógica de ustedes para tratar de a las personas que no están en la vida real, que no saben, no se envuelven mucho en la política, en el aire de la cabeza para que voten por ustedes. Esa fue la mentira que usted le ha hablado a este pueblo. Te reto también a ti públicamente a que me busques un video donde yo diga que el PLD estaba bien posicionado. Yo los reto a que me busquen un video donde yo diga que el PLD estaba bien posicionado. Mira. Lo que yo sí dije es que habían sido los mejores gobiernos de la era moderna. Y democrática de la República Dominicana. Hay que escuchar a la gente porque la gente quiere expresar su opinión. Vamos a ver, buenos días. Buenos días. Buen día, dama. Llamo ayer. Yo estoy llamando para acompañarlo a Jan. Y vino de negro él. Ajá. Que tenga resignación, dile. Ya lo escuché. Sí, hay que ser demócrata. Cuando un partido gana hay que felicitarle. Y a propósito de, quiero felicitar a algunos amigos del PRM, especial a mi amigo Tony Núñez, de aquí de San Francisco de Macorís, que yo sé que él tiene mucho tiempo cerca de Luis, desde el principio de aquellas pugnas con Hipólito Mejía. También quiero felicitar a mi amiga Penelo Fernández, al grupo de muchachos de Nicolás Hidalgo, Medo, Franklin, especialmente a Fulvio, pero a quien quiero cuando él venga aquí y esté presente. También, verdad, así como felicitarlo, también reclamarle algunos actos de violencia que generó aquí en el programa, de intolerancia, porque eso es lo primero que tenemos que hacer, tolerantes. La oposición del otro, usted tiene que respetarle independientemente de que le convenga a usted o de que no le convenga. Esa es la democracia. Ayer el pueblo dominicano votó mayoritariamente por el PRM. Todo el mundo tiene que entender que eso es así, pero usted no puede porque otra gente votara por otro partido, sentirse malo querer ahora denostar a una persona porque haya votado en contra, porque esa es precisamente la democracia y el ejercicio de los derechos de la República Dominicana. A propósito, vamos a... Por favor, colócalos los contactos nuestros ahí en la pantalla. Ah, por... Estamos llamando para... Sí, vamos a escuchar en este momento al amigo o a la persona que te llamó, Francia, en unos segunditos que nos llame. Vamos a escuchar las declaraciones de Luisa Binader en la noche de ayer, cuando se dirigía al pueblo y de alguna forma pues casi se proclamaba ya como ganador. Vamos a ver. Vamos a escuchar. Yo quiero primero darle las gracias a Dios. Que Él está sobre todas las cosas y con Él nos guiará hacia ser un gobierno honesto, un gobierno transparente que sirva para el desarrollo de la República Dominicana. Quiero darle las gracias a mi esposa Raquel y a mis hijas Esther, Adriana y Graciela que están aquí con nosotros. También a mis hermanos José y Rita, que están presentes. A mi mamá Rosa Azula, que también está presente, pero está aquí en la oficina. Y a mi padre José Rafael, quien desde el cielo observa feliz esta victoria. Gracias a los partidos y movimientos, esta noche recibimos el resultado de un enorme esfuerzo colectivo. Y quiero aclarar que aunque la Junta Central Electoral no ha declarado oficialmente el ganador, las proyecciones apuntan a que nuestra victoria es irreversible. Hoy es un día muy especial para todos los dominicanos. Nuestro país ha dado un firme paso de avance hacia su democratización, institucionalidad y desarrollo. Los dominicanos hemos dado hoy una hermosa demostración de civismo. Nos hemos reiterado, ciudadanos de una misma nación. Este día vencimos el temor con la esperanza y la duda con la determinación. Esta noche salvamos el futuro porque ejercimos el cargo más importante en una democracia, el cargo de ciudadanos, el cargo de ir a votar. Por eso, sea nuestro mayor reconocimiento a cada ciudadano y ciudadana de nuestro querido país. Muchas gracias por su comportamiento democrático. Ganamos, hoy ganamos. Pero nunca olvidaremos a quienes debemos esta victoria. Esta victoria se la debemos a ustedes, al pueblo dominicano. Por eso, esta noche ganamos todos. Pero tenemos muy claro de que lo que hemos ganado es la oportunidad para servir. Para servir al pueblo dominicano. Y que escuchen bien, para servir con honestidad, con transparencia y con eficiencia. Estamos muy claros que ese es el cambio por el que votó el pueblo dominicano. ¡Celebramos! 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 ¡Que entre todos hayamos hecho posible el cambio! ¡Celebramos! Pero no para ser aplaudidos, sino para aplaudir a los ciudadanos y ciudadanas que se decidieron por el cambio y lo lograron junto a nosotros! como les he dicho a lo largo de esta campaña creo en la fuerza de la unidad y nosotros sabemos que todo este esfuerzo no fue realizado solo para ganar una elección sabemos que no lo hicieron solo por nosotros lo hicieron porque están convencidos de que enfrentaremos con éxito los desafíos más difíciles de nuestra historia muy bien, estuvimos viendo las declaraciones en la noche de ayer alrededor de las 10 y media, 11 de la noche podemos ver a Luis Abinader refiriéndose o dirigiéndose al pueblo dominicano decía, muchachos, amigos televidentes que el PRM tiene un gran compromiso en este momento las expectativas son muy altas que tiene la ciudadanía puesta en este partido y principalmente en el candidato por lo que representa de alguna forma a Luis Abinader es un candidato nuevo es una persona sin colas detrás hasta el momento una de sus propuestas, como lo dijimos acá es la independencia de los poderes que tanto se anhela en nuestro país tenemos una llamadita buenos días buenos días como tú estás bien no, te estoy viendo bien yo estoy preguntando Dios te bendiga a todos gracias, amén buenos días ¿sabes quién te habla? no Jesús Remini Jesús, un placer encantado estoy desplegando con tu número no lo puedo conseguir es 809-397-9340 yo lo voy a escribir porque yo tengo el suyo yo lo voy a escribir ahora Jesús yo lo dije en el aire Jesús por Dios bueno, ganó Betty Jesús Betty en el Santo Domingo oeste Betty, increíble oeste, sí Betty ella era Betty era bailarina la esposa del del alcalde viene de los medios del espectáculo buenos días ha hecho muchas labores sociales hay que decir buen día buen día amén buenos días yayan ajá yo te voy a decir una cosa yo soy peledeíta y soy de la fuerza del pueblo ¿cómo así? ¿cómo es? ¿tú eres de los dos? él es de aguacate yo fui voté por Lionel porque Lionel es un líder que trabajó para la comunidad y para el país ustedes tú mismo yayan pero enfóquenme ayer yayan atrapados y metidos en un solo puño ustedes están afuera cuatro años y se van a quedar ustedes no vuelven a ser más nunca ustedes no ellos ellos tú también esa es la posición de cada quien yo respeto la posición de cada quien la desventaja suya es que usted tiene que respetar la mía porque yo sí sé cuáles son mis derechos y los exijo tenemos otra llamadita buenos días buenos días sí buenos días buen día caballero le escuchamos cuánto odio cuánto odio destila la gente cuánta gente frutada mucha gente frutada adelante vamos a ver buenos días buenos días adelante quiero saber los diputados que pasaron en la provincia por favor ¿quieres saber? sí por favor estamos detrás de esa información lo hemos presentado la junta lo ha estado actualizando si lo podemos más adelante en unos minutitos ponerlo a nivel senatorial por supuesto que Franklin ya es declarado ganador y a nivel de diputados el PRM lleva a la delantera un porcentaje importante frente al PLD Gergian te preguntan por acá nos mandan un mapa de la cantidad de de las senadurías que ganó la fuerza del pueblo vamos a ponerlo acá si se pueden dice si la fuerza Gergian ¿cómo se llama eso? si la fuerza del pueblo tuvo tantas senadurías vamos a ver ahí está esa es la de aquí la de la provincia de Duarte a nivel de diputaciones vemos el PLD con un 34.25% el PRM con un 65.75% ese es a nivel no veo diputaciones ese es el senador ok ah ok bueno ahí está Franklin Romero 65.75% frente a un 34.25% tenemos dos llamaditas vamos a ver buenos días la de celular primero por favor buenos días adelante buenos días buen día gracias Francis Carolina buenas yo quiero felicitar primero al pueblo dominicano y felicitar a la a la dirigente del PRM en la provincia de Duarte especialmente a Franklin Romero que ganó con un gran margen de votos sobre Amica Romero eso se sabría porque el que vio los números al principio y el manejo que llevaron ellos la gente de Amica Romero se sabía que Franklin me iba a sacar más de un 50% del voto pero también la arrogancia de muchos dirigentes del PLB aquí a San Francisco de Macorís ellos se creían que eran los reyes menciónalo menciónalo y míralo ahí míralo ahí déjame decirte déjame decirte ahora ahora muchos de ellos le están echando la culpa a lo contrario a Leonel hay que felicitarlo claro no a Leonel hay que felicitarlo claro que sí impulsó salir de eso con un partido un partido que surgió como quien dice ayer así es alcanzar la tercera posición de la política así es ahora que pasó que se le dio a Leonel lo que le hicieron en la primaria y está bueno eso yo actualmente me siento hasta feliz y soy leonelista hasta la taza yo me fui al PLB y soy de Leonel pero voté en contra de Amica Romero muy bien gracias gracias amigo televidente tenemos aquí algunos mensajes de whatsapp mercedes firpo lo tenemos autorizado muchachos dice buenos días a todos aquí mando una foto de un burro como un caballo abajo hay un millón de mensajes hay atención porque la hemos visto dice ahí recójanme que estoy dado buenos días bendiciones te lo dije que nos íbamos en primera vuelta felicidades William de Jesús del Bronx que manda aquí una fotografía dice se van dice yo estoy asustado de lo feliz que estoy y no voté por Abinader dice vámonos tesoro el chavo y Kiko sí Juan Carlos Hidalgo de los Ríos dice buen día pregúntale a Yeyans si le picó la pela Kiko Arsenia Brito dice que cuáles diputados ganaron aquí en San Francisco enviamos ahora un reportero a la junta para que nos dé la información de primera mano de los últimos cómputos que se tienen Wilton dice aquí bueno no vamos a poner la palabra que tiene saquen los muchachos del aire porque hay una mala palabra ahí tenemos aquí el número que termina en 68 66 que dice se fueron tenemos el número que termina en 29 62 aquí mandan una foto los memes señores los tigres no descansan como dice tenemos aquí el 28 17 que dice bendiciones paz y bien para todos te escribo desde Villarriba saluda a la gente de Villarriba José Adalberto manda aquí unas postales gracias José Adalberto Ramón Antonio dice claro que estamos de acuerdo otra cosa Ayayan que hable ahora si estoy aquí Ramón hablando él está hablando muy de acuerdo con los resultados a partir de ahora comienza el cambio para todos los dominicanos dice el profesor Dionisio Ortega Noelia desde Limón de Samaná dice en Samaná sacamos al senador y un diputado Victoria Arreadora hoy se inicia una nueva república dominicana Eduardo dice este video es para ayer el doctor Fadul bailando ahí el merengue de ese van Melvin Guzmán dice buen día algo que me parece muy interesante es que alianza alianza país tiene el 15% de los votos de la diputación en la capital Marisol Olivo dice buenos días claro eso se veía llegar cuando el pueblo se siente engañado no hay fuerza que lo detenga dice Marisol el licenciado Alex Vázquez dice buenos días estoy de acuerdo con los resultados el pueblo quería un cambio si el que ganó sale malo lo sacamos y elegimos a otro que quiera hacerlo mejor dice Alex Virgilio Fernández me avisan muchachos dice buenos días se ha expresado la voluntad popular del pueblo esperando que el nuevo gobierno cumpla la promesa de campaña si no el pueblo le dirá se van también otro más tenemos al licenciado Vladimir de Jesús caramba que son tantos mensajes espérense se me han perdido aquí ahora Vladimir de Jesús dice totalmente de acuerdo con los resultados de las elecciones ahora un procurador independiente y sometimiento a la justicia de todo aquel que sustrajo o se lucró del delayo de lo contrario volveremos a marchar volveremos a concentrarnos por fin salimos de una gran pandemia la del PLD gracias pueblo demostraste que no te doblega aunque la provincia con más pobreza se aprovechó el gobierno de justamente eso de la pobreza vamos a entrar para el amigo televidente que nos preguntó por Rich vamos a entrar al chat de Carolina Medina porque hay una pregunta que te hacen también para quienes han estado preocupados por donde está o por donde anda pero sería bueno que lo escriban por aquí ahí está escribanlo por aquí para que el público lo vea sí me lo mandaron míralo ahí lo puedes leer lo lees de ahí sopla líder dice ahí eso es un meme atención que eso es un meme que se vino a la mala suerte la gente no es fácil ahí están hay algunos vamos a ver vamos a continuar esta preguntita es que la que te hacen Gerjan mira nos mandan ese mapa es mi compañero Frank Tejado él manda el mapa de las a nivel congresual lo que ganó la fuerza del pueblo y hace la pregunta en el whatsapp que dice pregúntale a Gerjan o como se llama ese fragmento especial le voy a hacer una pregunta fuerte si la fuerza del pueblo tuvo tanta senaduría o sea como tú decías que de alguna forma quedó muy por debajo Frank yo te voy a preguntar algo se votó de manera individual en cada provincia la gente eligió figuras la gente no eligió tantos partidos la gente eligió cambios ¿verdad que sí? eso debió reflejarse igual a nivel presidencial te iba a hacer otra pregunta pero la voy a dejar ahí para que no me imagino cuál será veneno que tú quieres tirar claro porque en definitiva tratar de minimizar y de desnostar el esfuerzo y el trabajo y la calidad y el liderazgo de Leonel Fernández aunque no se reflejará ahí está latente y sabemos que tiene un triunfo ya ganado en esta república dominicana demostrado tenemos otra llamadita buenos días buen día adelante Franklin yo quiero hacerte una pregunta si Leonel hubiese ganado en la primaria del PLD ¿se hubiese ido del PLD? no si no lo hubiesen hecho lo que le hicieron no se hubiese ido yo hubiese ganado no no es que precisamente es que no es porque perdió es que ustedes están equivocados óyeme tú sabes tú sí sabes ¿por qué se va Leonel Fernández de su partido y lo abandona? ¿por qué se fue? ¿por qué se fue? por todas las maledicencias y por todos los los atajos que tuvo que que tomar además sigan disfrutando de esas estrategias que plantearon para hacer saltar a Leonel Fernández del partido de la liberación dominicana porque Danilo creyó que él era infalible que su poder en los discursos de Danilo en los últimos que dio yo gano y no habló del candidato yo creo que Leonel fue humillado pisoteado y tú querías pero por Dios no creo que se trata eso lo dije de que perdió que perdí y me voy o sea me voy porque perdí o sea no se trata de eso señores Danilo Medina impuso sobre todos los candidatos a Gonzalo Castillo claro y eso le está dando en la cara hoy en el en el 12 Leonel tenía todo el poder y no y no se y no se y no superó lo que él entendía era respetar la constitución respetó y dejó a Danilo en el 15 Danilo después de toda la campaña de descrédito de ligarlo al narcotráfico con Quirino y toda la cosa y se le cayó también le dio la oportunidad y ahora en el 20 quería hacer lo mismo tenemos la llamadita Francis buenos días en el canal aquí voy aquí buen día adelante buen día caballero Luis ahora por ese que llamó peledeita no se siente que lo derrotaron como estamos bien gracias a Dios Lara hola no lo sé no lo saludos a Lara si nos está mirando Luis adelante 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 tú eres mi hermano te llevo mucho cariño y respeto sobre todo igual 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 tú sabes que no estamos para ofendernos no estamos para hacer sentir al otro prepotente ni que se yo que ni que vaina a Francis le digo lo mismo también claro ustedes simpatizan por su partido y vaina y estamos agradecidos de verdad de los aportes de todo Carolina a ti por igual gracias gracias Luis tenemos otra llamadita acá buenos días adelante se fue gracias 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 Gracias.